Hablamos de la mezquindad. Eso es funcional en un oficialismo. Además me llama la atención porque tuvo mucha publicidad en mi ley en esta provincia. Publicidad gráfica, digital, donde muchas referentes de la oposición no pueden acceder. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿a quién beneficia esa publicidad? ¿A quién beneficia el crecimiento de mi ley? Al oficialismo. Porque lo que hace es dividir una alternativa de gobierno opositora. Más allá de cuestiones puntuales respecto a sus posicionamientos. Que eso tienen que elegir en todo sentido y en cualquier sentido los ciudadanos. Estás diciendo que mi ley está siendo funcional del oficialismo. Efectivamente. Con esto. Exactamente. Y más en una situación compleja como la que vive la provincia de San Juan o como las que viven otras provincias que tienen ley de lemas. Donde efectivamente vos necesitas consolidar un frente electoral para poder jugar en esa compulsa con las mismas reglas del juego que te plantean. Bueno, tenés otra alternativa y ahí tenés que ser competitivo. Entonces, si viene otra alternativa que lo que hace es quitarle votos a estas dos alternativas, efectivamente a quien le está sumando votos es al oficialismo.